Pues voy a enseñar cómo se hace el vendaje de Caterina, que es una cabeza. Primero, empiezas en la frente, dando vueltas alrededor de la cabeza. Das unas tres vueltas y luego cuando terminas tus vueltas, vas para atrás, en medio de la frente, para atrás. Y tienes que, para que se sujete, le vuelves a dar vueltas. Y luego, vuelves a repetir lo mismo, para cubrir toda la cabeza. Y lo vuelves a dar vueltas, para asegurarlo. Como esta vez está muy corta, se le seguiría dando más vueltas, para que quede cubierta toda la cabeza. Así, y se terminaría con un segurito por la parte de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!